Es la oruga Limantria Dispar, conocida como lagarta peluda. En estos momentos supone un grave problema para el Parque Natural de los Alcornocales, situado entre el interior de las estribaciones de las sierras gaditanas, hasta las playas de Tarifa y una pequeña parte en Málaga. Un bosque de alcornocal que es único en Europa, es el mayor bosque de alcornocal prácticamente que existe en el mundo, son unas 80.000 hectáreas de alcornoque y luego repartido otras muchas especies. La plaga de la lagarta peluda, la Limantria Dispar, que la llevamos sufriendo ya bastantes años, pero es cíclica. Entonces tiene unos ciclos de 9-10 años en los que va apareciendo cada 9-10 años y ahora mismo estamos en uno de esos ciclos, en un pico alto, llevamos prácticamente 3 años con una afección importante, en la que además la superficie afectada por esa lagarta va aumentando y hemos pasado de unas pocos miles de hectáreas a tener que tratar ahora mismo o que tener afectadas unas 45.000 y 50.000 hectáreas del parque. Aquí podemos ver una puesta que se le llama plastón normalmente en los algores del campo y aquí tenemos lo que serían las orugas. Si las raspamos y las quitamos, vamos a ver los huevecitos. Ahí se vería uno de los huevos, son plateaditos y esta pelusita, castaña con los castañitos, los protege durante los rigores del invierno, lluvia, etc. Como se va propagando la plaga es a través del viento. Ella lo que hace, la oruga, se descuelga en unos hilos, por eso se llama lagarta peluda porque tiene muchos pelitos y cuando hay viento, que aquí en Cádiz es muy frecuente, los vientos de levante, pues va volando y puede volar muchos kilómetros. Y esa es la forma de dispersión. Por eso se tiene mucho en cuenta los días de levante y los días de poniente, porque si tiene la plaga en un sitio y tiene la plaga de levante, ya sabes que va a tener la plaga hacia el oeste. Si tiene viento de poniente, pues la va a tener hacia el este. La plaga de esta oruga, que afecta principalmente a encinas y alcornoques, supone un grave daño medioambiental y un problema socioeconómico para el sector del corcho, tan importante en este parque. Asaja se ha movilizado y pide ya ayudas directas a productores y trabajadores corcheros. Cuando tenemos la plaga, evidentemente no se puede escorchar por el daño que se hace al alcor nocal. Y eso genera unas pérdidas importantes, pérdidas económicas para el propietario, pero también una pérdida de jornales muy importante. Nosotros calculamos que el año pasado el corcho que se quedó en árbol como consecuencia de la alimantria tenía un valor que superaba los 4 millones y medio, 5 millones de euros. Eso se traducía también en la pérdida de más de 1.600 jornales aproximadamente, que no deja de ser el mantenimiento de la actividad económica de mucha población. No estamos ante una cosecha agrícola que se pierde y ya no la puede recuperar, sino que nosotros el corcho está en el árbol. El corcho lo podemos sacar con 9, con 10 o con 11 años, que son los años mejores del corcho por el calibre y que tiene más valor. Si estamos ante un corcho que tiene 9 años y lo sacamos con 10, evidentemente ese año tenemos una pérdida económica o una falta de ingresos, pero que se recupera al año siguiente. Sin embargo, si descorchamos en malas condiciones y se pierde el alcor nocal, al final lo que estamos es descapitalizando la finca. Esta plaga se combatía en los años 50 con DDT, pero afectaba también a otras especies. En los últimos 25 años se ha aplicado el insecticida dimilín, un producto más selectivo y eficaz, que en estos momentos está prohibido por Europa y que para poder utilizarlo hay que solicitar una autorización especial. Autorización que el gobierno ha rechazado este año en dos ocasiones. El dimilín o el diflubo enzurón tenía una persistencia muy grande, pues prácticamente de casi dos meses, sobre la hoja, entonces cuando las orugas iban naciendo, iban cobiendo, iban muriendo. Entonces con un tratamiento aéreo y una pasada, pues prácticamente se conseguía controlar la plaga. Tanto ese producto que se ha solicitado como el tratamiento aéreo son tratamientos excepcionales. Los tratamientos aéreos en principio y con carácter general no están permitidos en la Unión Europea, con lo cual nosotros llevamos varios años con una autorización especial para hacer ese tratamiento y ahora mismo se ha pedido esa autorización para ese otro producto. Ante la negativa de poder usar dimilín, la Junta aprueba en los alcornocales intensificar el tratamiento con un fitosanitario biológico, un producto permitido, pero mucho más caro. Llevamos dos años o tres años con este tratando con otro producto, el Bacillus turigensis. El Bacillus turigensis afecta, digamos, igual al conjunto de especies, pero es menos dañino en principio sobre el medio. El problema que estamos viendo es que hasta ahora no tiene la misma efectividad que tenía el otro producto. Tenemos que ver un poco la evolución, pero lo cierto es que a día de hoy la plaga sigue aumentando en superficie. El Bacillus tiene una persistencia mucho menor, de tres días se habla aproximadamente, con lo cual como las orugas van naciendo como por oleadas, las primeras oleadas las parasitas Bacillus y mueren, pero las siguientes que nacen se encuentran sin el Bacillus. Entonces, claro, es mucho más complicado porque se necesitarían muchas pasadas durante mucho tiempo para conseguir esa efectividad. Existen factores de control como son aves insectívoras, depredadores naturales, otros insectos, parásitos también y luego lo que serían trampas de feromones. En los Alcornocales, y afectada por el mismo problema para combatir la plaga, se encuentra la Almoraima, una finca propiedad del Estado. De las 180.000 hectáreas del parque, ocuparía en torno al 8% aproximadamente. O sea, es quizá uno de los mayores latifundios, la mayor finca del parque y uno de los mayores latifundios bajó una misma linde y una escritura en el territorio nacional. El año pasado ya la plaga había afectado a gran parte de la finca. Estamos hablando de un 25, un 30% de la finca. La plaga ha ido evolucionando y nosotros podíamos hablar que en este momento la plaga nos está afectando en torno a un 40 o 45% de la superficie de Alcornocal del Almoraima. Asociado a la saca del corcho, tenemos una fábrica que se dedica a la clasificación y al escogido de corcho porque nuestro valor añadido es la comercialización del corcho. Esa fábrica en este momento está cerrada. En pérdida, tenemos que tener en cuenta que si estamos hablando anualmente de entre 15 y 25.000 quintales, el precio medio del quintal en los últimos años está en torno a los 90, 120 euros quintal. Si hacemos una multiplicación estaríamos hablando que la afección a la cuenta de resultados anual solo en la finca de Alcornocal podemos estar hablando de 2 millones y medio, 2 millones 200 mil euros. Es complicado hacer el tratamiento, es muy costoso. Dimilín está prohibido por Europa. La legislación dice que si existen alternativas a ese producto no hay razón para utilizar Dimilín. De manera que existiendo ese Bacillus turigensis que sí es efectivo, el propio ministerio está sujeto de pies y manos a la hora de autorizarlo. Perder el Alcornocal significa perder todo lo que lleva asociado de flora, de fauna, de otras especies de matorrales, etc. Y supone una afección que difícilmente desde el punto de vista ambiental podríamos recuperar.